Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la Isla Dinky, estamos aquí en este Half-Life de Valve lanzado en 1998, este juego mítico. Continuamos intentando salir a la superficie y como veis hay soldados que nos están como esperando, escuchamos por las emisoras de radio. Como veis hay también como unas voces que están alertando de alerta química y bacteriológica. Vamos a intentar salir por donde estaba el hombre del maletín, que le vimos en el anterior episodio por aquí. Bueno, y vamos a ver que los militares como veis no están aquí para rescatarnos, sino para borrarnos del mapa. Para aniquilarnos y no solo eso, sino que son súper fuertes. Es algo muy típico esto, quieren borrarnos del mapa para que nadie cuente lo que ha ocurrido aquí. Son unos cacho cabrones. Vamos a continuar. Ahora no solamente tenemos que tener cuidado con los extraterrestres de otras dimensiones, sino que también con los humanos. Lo bueno es que podemos coger municiones para el rifle ahora. Aquí hay más munición para el rifle, de hecho. Recargamos la vida. Y vamos a disparar a esos barriles. Para que revienten todo. No había visto el interruptor, lo pulsamos. Y pulsamos aquí también, vamos a ir hacia el exterior. Se supone que estamos avanzando hacia el exterior. Empieza esta musiquilla de acción, como veis. Y bueno, parece que nos están esperando por aquí, yo creo. Efectivamente. Muere, cabrón. Gordon Freeman se tiene que enfrentar con un montón de militares. Buah. He reventado todo. Voy a esconderme aquí. Además nos lanzan granadas. Mucho cuidadito con ellos. Vamos a coger sus municiones. Como veis, el juego y su historia no ha decaído en ningún momento. Vamos a continuar por aquí arriba. Vamos a cerrar esta zona también. Estamos sellando todo. Bueno, cuidado con estos bichos. Podemos pasar sin tocarlos, de hecho. Bueno, aquí no sé yo. A ver, sí. Si nos cogen de todas formas podemos intentar salvarnos. Cuidado que hay explosivos. Allí hay torretas, como veis. Mucho cuidado. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay como una cinta transportadora. Y un montón de lenguas. Vamos a intentar pasar por aquí. Bueno, bueno, bueno. Mal asunto. Voy a quitarme estas primero de aquí. Para que no me pueda pasar nada. Aquí hay más municiones. Eso es lo bueno que tenemos bien de municiones. Recargamos la energía también. Y vamos a continuar. Estamos avanzando por unas cintas de residuos. Por si había alguien ahí esperándome. Efectivamente hay gente aquí. ¡Guau, granada! Esa para ti, cabrón. Cogemos sus armas. Aquí están las torretas abajo. Con lo cual... Voy a tirar unas granaditas yo para abajo. Una ahí. Y otra ahí. Cuidado. Se supone que queda otra... Torreta o qué. Vale. Me estaba esperando esa, eh. Vamos a reventar el explosivo. Me ha dado. Pero bueno, no pasa nada. Pero no vayáis hacia ellos, hombre. Venga, vení a por mí, hombre. Venga, vení a por mí, hombre. Como veis, van a muerte eh, a por nosotros Buah Una granada Venga hombre Voy a por ellos Se ha reventado el solo chaval Te jodes Bueno, y creo que hemos encontrado, a ver No Porque este rifle además trae lanzagranadas Pero de momento no tenemos Las granadas necesarias Vamos a ver si escapamos por aquí Bueno, estáis escuchando que el sistema de avisos ahora está bajo control militar Quieren acabar con nosotros y no saben ni como Nos rellenamos la vida Y vamos a continuar Porque con Gordon Freeman no van a poder Pasamos por aquí para no gastar balas Ahí están Buah, una granada Buah Que me explota a mí en la mano, estoy tonto eh Tomad estas para vosotros Joder, otra más Ahí he pillado uno ya Buah No se les van a acabar las granadas Jaja Ok A los Rambo A los Rambo eh Se acaba de reventar el solo otra vez Son muy tontos Si es que son muy tontos Bueno, mirad a donde hemos llegado A las cintas transportadoras estas Vamos a continuar Vamos a coger vidilla Y vamos a darle este botón Seguimos subiendo Otro nivel más Y vamos a ver Porque suena aquí Jaleo Ha explotado algo Nos están esperando Estamos en el exterior Y se está liando parda Empieza de nuevo la música de acción Nos están bombardeando De hecho Vaya como tratan los militares eh A sus ciudadanos Bombardeos Hay que movernos con cuidado Ahí está el helicóptero Cuidado porque vuelve Vamos a explorar esta zona Mientras tanto Cuidado Bueno Veis que hay una entrada Nos vamos a meter Rápidamente Y vamos a bajar por aquí Hemos llegado a la superficie Pero vamos a tener que Escondernos de nuevo Por estos bombardeos Vamos a rellenar nuestra vida Y nuestra energía No paran de bombardear Tenemos que abrir una puerta Y que Está aquí justo Donde están reventándolo Son como los mercenarios Del Resident Evil Si os fijáis Vamos a bajar para abajo Bueno Vamos a subir para arriba No Me he hecho pupa eh Buah Estos te revientan macho Vamos a intentarlo de nuevo Vamos rápidamente Hay que bajar Hay que bajar Vámonos de aquí Porque están intentando matarnos De todas Todas eh A ver a ver a ver Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Buah Que susto me ha dado Bueno Aquí esto parece un laberinto Como veis Estamos pasando por zonas En las que ya hemos estado Y no se puede romper Vamos a ver Porque no quiero meterme En una zona por donde no sea A ver por aquí A ver si va a ser por aquí Si puede ser Si A ver porque vemos Que llegamos a otra zona Tampoco es aquí Era el anterior Más abajo Vamos por aquí A ver que nos encontramos Bueno Eso es típico del gobierno Doctor Su filosofía de contención Consiste en liquidar A todos los que tengan Algo que ver con el proteger A juzgar por su traje de protección Diría que usted Forma parte del experimento fallido ¿Me equivoco? Ahora Escuche Si alguien puede terminar Con esta catástrofe Son los del equipo científico Del complejo Lambda Situado en el extremo opuesto De la base El sistema de transporte No funciona Así que No le puedo decir Cómo llegar allí Pero hay un antiguo sistema De raíles fuera de servicio Por aquí en alguna parte Una vez pasado El complejo de Silo Si consigue atravesar Los laboratorios De pruebas de coheches Tal vez puede arrastrarse Por los túneles Para localizar a alguien Del equipo Lambda Que aún esté vivo Puede confiar en ellos Puede confiar en todos nosotros Buena suerte Bueno Pues ya lo habéis escuchado A ver Porque atrás había algo más Y puede que haya municiones Como habéis visto Este sitio Es en el que Murió Ese soldado Ese policía Que había Vamos a ver Que hay más arriba Aquí no hay nada Vamos a volver Porque hay que abrir Ese silo Y cruzar los silos Como habéis visto Ya no hay que llegar A la superficie Donde ya hemos llegado Sino que Hay que cruzar Toda la base Con lo cual Imaginaos La que vamos a vivir Vamos para allá Vamos a pulsar Para abrir el silo Como veis Se abre Vamos a ver Que hay dentro Aquí no puede haber Nada bueno Foso explosivo Se llama Este capítulo El nuevo capítulo Que empezamos En este momento Está tapeado Como veis Aquí hay bichos Que ya los he visto Cago en su estampa Bueno Ese ha muerto Ya Vamos a ver Si hay algo Por aquí Valioso Parece que no Un cabrón De esto Nada más Y como veis Hay aquí Un sistema Extraño Para bajar Al silo Se ve que hay que Activarlo Primero Guau Que susto Me he dado A ver Que hay aquí Cuidado Una bomba Aquí hay cosas Explosivas Con lo cual Si pegamos Un tiro aquí Va todo a la mierda Vamos a pulsar Este botón Para que se abra El silo Como veis Se abre A saber Lo que hay dentro Pero lo vamos A averiguar De hecho Pulsamos al botón Y nos vamos Para abajo A toda velocidad Como veis Perritos Galácticos Botiquines Y vemos que hay aquí El sistema Que nos hablaban De raíles El cual podemos Hacer que vaya Más para delante Pensaba que estaba Muerto ese perrito Podemos manejarlo Como veis Darle velocidad Vamos a darle Caña Venga Podemos darle Para atrás También Como veis No sé No sé por qué Hace esos movimientos Extraños Cuidado que nos persiguen Adiós 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 Mucho cuidado Porque Nos vamos ahí Al agua radioactivo Como veis Está lleno de Agua radioactivo Por residuos nucleares Con lo cual Aquí hay que ir A pie ya Como veis Suena el contador Heiger Mierda Perfecto 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 Como veis El traje Nos ayuda A ver si se puede pasar Por aquí Si Si A ver Perro sarnoso Muerto Muerto Subimos por aquí Y bueno Y bueno lo vamos a dejar Y bueno lo vamos a dejar por aquí Vamos a continuar en el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si ha sido así Darle a like Compartirlo por las redes sociales Y con los amigos Comentar lo que queráis Y si os gusta el canal Os agradezco que os suscribáis Un saludo a Eladinky amigos Chao